Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más con Night in the Woods. Y a ver, nos habíamos quedado en que ya supimos por qué no le caemos bien a Bea, tuvimos una fiesta, vimos a Alex de Mae, estuvimos ahí un poquito, nos pusimos muy borrachos, dijimos cosas feas, Mae se puso muy rara, se puso a decir cosas como muy tétricas y daba miedo. Pero bueno, ya está. También tuvo un sueño muy raro en el que se ponía a romper todo. Lo cual, ¿quién no querría alguna vez en su vida? Pero igualmente Mae me preocupa. Y ahora íbamos a ensayar y estaba este señor pollo pájaro feo que está aquí y que no me simpatiza. Porque quién sabe, pero no me simpatiza. Igualmente creo que íbamos a practicar, lo cual me caga porque me caga tocar. De acuerdo chicos, voy a irme pronto. ¿Dónde vas? Asuntos familiares. Oh vale, solo esta noche. Vale, ¿vamos a ello? Pues sí, vamos. Ay, espera, no conozco la canción. Como casi todo. Apenas recuerdo cómo tocar el bajo. Efectivamente, yo no sé. Estarás bien. No estaré nada bien. Cero confianza, ¿eh? No, no conozco la canción. Capullos. Ay, Dios. ¿Puedo tocar con...? Ay, ok, ok. Ay, Dios. Me va a ir del culo, ¿eh? Es que estoy ahora tocando con el... Con el... Normalmente toco con el control, pero creo que me va mejor si toco con el... Con el teclado. Uy, bueno, tenía que hablar, ¿eh? Es que está como bien raro. Me hubiera gustado que fuera mejor con flechitas, pero me pide tocar con los botones de números, como están viendo. Y entonces no, no creo poder, ¿eh? A ver, vamos a intentar otra vez con el puto mando. Odio esto, Dios. Me gustaría ver cómo alguien pueda jugar con los controles tan jodidos. Porque normalmente cuando hacen estos juegos, usan el modo de flechitas. Y eso está muy cómodo porque las flechitas están acomodadas de una manera muy cool y muy buenas para esto. Pero con el control no me acomodo a presionar con el pulgar y con el teclado. Pues es con los putos 1, 2, 3, 4. Y tampoco me acomodo porque nunca uso esos... Esas teclas en esta situación. ¡Qué puto estrés! ¡Me caga! ¿Por qué tenía que agregar? Es más, yo creo que si algo malo le pongo a este juego es la puta música... Bueno, a ver, la música es buena. Que yo no la sepa tocar es otro asunto. Pero esto de tocar el... Ay, miren, me está lleno mejor, eh. Uy, ya no. Tocar el instrumento de mierda este... Digo, si mi Mae se siente con confianza... Ay, santo Dios bendito. Odio, detesto ya. Mis ganas de tocar un instrumento musical se van con este juego. Wow, Mae, eso ha sido... Muy malo, eso ha sido. Literalmente no conozco la canción. Me pregunto, quizá... Como que si logras tocar las canciones. Porque como que reaccionan mucho a como tú tocas como jugador. Entonces, me imagino que si tocas bien las canciones te sacas algún logro o algo por el estilo. Espero no afecte en los finales. Si es que hay finales distintos. Pero bueno. Eso, no conozco la canción. ¿Qué dice? Die anywhere. Ah, mi habilidad con el bajo. Sí, no, horrible. Está bien, se intentó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O ya nos podemos ir? ¿Tú te tienes que ir? No, señor. Eso ha sido fuerte. ¿Eso es bueno? Eso es fuerte, es bueno. Ah, ok, bueno. Y entonces, ¿este puto pájaro qué hace aquí? Bien hecho. ¿De veras? Ya me voy. Ya, no me gusta estar aquí. A ver, vea, métame la madre. ¿Quieres hacer algo esta noche? Prometo que será mejor que la última. ¿Qué estás pensando? Ah, ¿quieres ir al centro comercial? ¿Centro comercial? Sí, Fort Lucene. Como cuando éramos niñas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Fort Lucene? No lo sé, ¿hace cinco años? Sí, ah, ¿qué? Ah, lo quitaron. ¿Sabes qué? Vale, vamos. Ah, genial. Sí, genial. Prometo que será genial. Vale, ¿estamos seguras de querer hacer esto? Va a estar hecho en la mierda, ¿no? Déjame comprobarlo con greja rápidamente. Oh, sí, vamos de compras. A ver, quiero comprobar con greja. Supongo que va a ir con nosotros. Digo, siendo que su novio se va a ir, supongo que no tiene nada que hacer. Eh, eh, tía. ¿Angu se va por la noche? Sí, va a aburrirse. Igual que si yo no tuviera planes. ¿Planes? Crímenes. ¿Qué? Oh, crímenes. ¿Preparada para cometer crímenes? Ah, puede que haya quedado con Bea. Déjame comprobarlo, por supuesto. Ah, ok. Nos ponen... O vamos con Bea o vamos con greja. A ver, greja va a ir a hacer crímenes y yo entiendo, pero... Ay, me da un poco de inseguridad que Mae específicamente haga crímenes, ¿ok? O sea, eh, son jóvenes, bueno, jóvenes adultos, pueden hacer lo que quieran y no soy, eh, persinado. Está bien que vayan a hacer un poco de revuelta. Pero Mae me preocupa para eso. Como que le tengo más confianza a Greja de hacer crímenes que a Mae, ¿me explico? Aparte, con Bea me gustaría tener mejor relación, especialmente porque Mae se ha comportado como una cabrona, honestamente. O sea, eso de olvidar que su... que la madre de Bea murió, me parece una estupidez. Entonces, prefiero que vayamos con Bea, ¿ok? Ah, sí, vamos de compras. Genial. Vamos a tranquilizar a Bea y también a Mae, en todo caso. Menos mal que no vomité aquí. Eso digo yo. Quizá no vuelva a beber más. Oh, quizá deberías tomártelo con calma la próxima vez. Sí, no sé moderarme. Lo veremos. Creo que el término es comportamiento arriesgado. ¿Estás viendo a alguien por esto? Ah, lo de comportamiento arriesgado. No sé si sería algo similar a lo del trastorno de personalidad límite. ¿Estás viendo a alguien por esto? ¿Emborracharme contigo? Parece que me sirvió anoche. Sin presiones. No voy a decir nada. Deberías pagarme la sesión. Tengo chicles. Tengo chicles. Voy a encender la radio. Ok. O sea, Mae tiene sus problemas, pero no quiere ir al psicólogo, lo cual me pasa. Los dioses antiguos del centro Furlusín. Ah, este es el centro comercial. Ah, pues se ve bien. Yo pensé que iba a estar muy feo. Furlusín. Oh, Dios mío. Zip. ¿Qué demonios ha pasado? Ah, ¿internet? Ya había internet cuando solíamos venir aquí. Ah, ¿qué le ha pasado al carrusel? O sea, todo está cerrado. Lo vendieron, supongo. ¿Quién compró un carrusel? Yo lo compraría, si tuviera espacio. Nadie que venga aquí. ¿Qué le pasó a la librería? También internet. ¿Qué le pasó a los recreativos? Voy a hacer un cartel que diga internet. Y lo voy a estar sujetando hasta que termines de preguntar. Pues, la verdad es... A ver, ¿qué había aquí? ¿Qué pasó con internet? Oh, bueno, vea. No me estás haciendo fácil que quiera llevarme bien contigo, ¿eh? Ay, mira, uno de un dólar. Y el dólar Empire sigue aquí. Creo que esta es una cosa con la que el internet no puede competir. Supongo. Oh, solía venir aquí cuando era niña. No, supongo. Bueno, pues, entonces que... Ah, bueno, esta tienda se ve bien, ¿eh? Se ve como un Hot Topic. Oh, Dios mío. No, el Ureip sigue aquí. Jaja, sí, esa tienda vieja. Puedo sentir la cegacidad desde aquí. ¿Qué es eso? Tan solo mirar adentro me hace sentir mayor. Oh, está claro que vamos a hacerlo. Ni de coña entro ahí. Oh, pues sí vamos a entrar ahí. Lo siento. Oh, por el amor de Dios. Oh, Dios mío. No, vuelvo a tener 14 años. Sí, este es bastante loco. Eso no es... Cállate. Ah, sí es cierto. Trae esta camiseta que se vende aquí, Lemao. Eh, me gusta esta de aquí. Que tiene como un gatito y tiene como... Gotitas abajo. De hecho, si nos movemos se ve lindo. Eh, hola señora. Hola señoritas. Hola señorita. Solo para que lo sepáis, tenemos un 20% de descuento en algunas camisetas. Oh, camisetas. Sí. Muchas gracias. Vale. Luego hablamos. Muy bien. Eh, a ver... Ay, esos pósteres de los gatos me gustan, eh. Aquí que hay. Oh, jaja, mola. Pegatinas de los Death Party Boys hoy en día. Que creo que han vuelto. Oh, eso mola. Apuesta que los escuchas. Eh, sí, son buenos. Los que sí tienes 30... ¿Qué? Los son si tienes 30 años y estás triste. Me estoy acercando a eso. Bueno. Eh, ¿qué más hay? Ay, miren. Pegatinas. Ah. Wow, hace tiempo que no veía hebillas de cinturón. Ah, hebillas. Al menos no que estuvieran a la moda. Mike de la tienda tiene una con una serpiente de cascabel conduciendo un camión. Vale, voy a hacerlo. ¿Acer qué? Que... Cúbreme, voy a coger una. ¿Qué? No. No, voy a estar de ladrona. No, no vas a hacerlo. Joder, yo justo queriendo evitar ir con este señor. Así que, ¿realmente vas a hacer esto? Será guay. Robar no es para tanto. No es mi primer crimen. Bueno, pues no es mi primer crimen. ¿Qué otros crímenes has cometido? Pues al parecer mandé algo en el hospital, simplemente robo, vandalismo, piratería, robar de nuevo, en cualquier caso crímenes menores. ¿Cómo de fácil será esta estúpida idea? Nuestros ojos notan el movimiento. ¿Como los dinosaurios? Sí, el dinosaurio se mueve. No me refiero a... Da igual. Así que mientras estés quieta cuando la dependienta mira, así que te vas a quedar como congelada cuando mire. Incluso si estás metiendo algo en el bolsillo. Esto va a funcionar por los dinosaurios. Como los dinosaurios. Bueno, sí, a ver. O sea, vamos a mover la manita. Uy. Y si voltea nos quedamos quietos, ok. Ay, Dios. Me pongo muy nervioso. Rápido, rápido. Ay, espera. Me voy a detener. Solo un segundo. Me siento mal por la dependienta. O sea, si de por sí parece ser que no todo el mundo viene por aquí. Y luego le estamos robando la mercancía. Me parece una estupidez, eh. Ay, no te muevas. Vamos, 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 vamos. Ya entró, ya entró. Ya. Genial. Ay, qué nervios. Me pregunto qué pasaría si pierdo. Es que este juego sí me da la idea de que tiene muchas cosas que dependen de lo que hagas, eh. ¿Has terminado? Oh, sí. Cállate y salgamos de aquí. Ojalá no se dé cuenta. Pobre señora. Y ojalá... Es que lo peor de robar no es tanto. Miren, yo entiendo que luego es lo de... Ay, pero pinches empresas tienen mucho. El problema es que luego, si te robas algo y se dan cuenta, le cobran a la persona que está encargada. Y eso ya no está cool porque esa persona solo está queriendo un trabajo, no forma parte de la puta empresa. Pero bueno. Oh, sí, una bonita hebilla de cinturón que nunca jamás voy a llevar. Me arrasa con la tripa. Eso no está bien, Mae. Ahora deberías robar algo tú. ¿Perdona? ¿Has nunca cometido algún crimen? Sí, supongo. ¿No lo ha hecho todo el mundo? Pues vuelve ahí dentro, campeona. ¿Qué? No. Beatriz, déjame que te explique. Ni siquiera hay cámaras de seguridad ahí adentro. Está claro que la dependencia no está prestando atención. No hay ni un guardia hasta donde yo he visto. No sé, o sea... Vea, esto es una experiencia. Vívela. Yo la entretendré. Vale, pero te echaré la culpa y me haré con el coche si me pillan. Perfecto. Quizá debe haber ido con Gregg porque... Yo pensé que más bien Bea iba a ser buena influencia para Mae, pero ahora parece que Mae va a ser mala influencia para Bea. Vale, voy a entretenerla mientras haces lo tuyo. ¿Qué quieres decir? Voy a distraer a la pendienta. Puedo hacerlo. Vale, admito que llamar la atención es uno de tus talentos. Sí, se me dan genial los crímenes. ¿Y si me pillan? No lo harán. Empezaré a gritar si tengo que hacerlo. ¿Eso te parece una buena idea? Vamos. Vale, pero si esto sale mal te echaré la culpa. Únete al club. Ok, pues vamos a tener que distraer. Ey. Ajá. Tengo una pregunta. Las camisetas están rebajadas un 20%. Ya sé. Ya lo he visto. Me estaba preguntando otra cosa. Vale. ¿El nombre de esta tienda... ¿Sí? Ajá. Probablemente te lo pregunten mucho. Ponme a prueba. Así que... ¿A qué razones del trabajo? ¿Es como Your Revolution o como Your Revolution? A ver, vamos a preguntarle esto. No quiero ligar con ella si no voy a tomarlo en serio. ¿Sabes? Nadie pregunta eso, pero pienso en ello todo el tiempo. Me lo imagino. Dios. ¿Sabes cuál es el nombre oficial de negocio que aparece en nuestros cheques? Your Revolution. Sublevación de la cultura adolescente radical Inc. Un sitio bastante guay para trabajar, ¿no? Eso es realmente estúpido. Es realmente estúpido. Oh, Dios. Lo sé. O sea, ¿no podemos simplemente ser una tienda que venda cosas chulas adolescentes? Sí, los adolescentes se vuelven locos por esta mierda. Aunque me pregunto qué tantos adolescentes habrá... Ah, bueno, no. Sí había. Sí había cuando visitamos el pueblo. El descuento para empleados también está bastante bien. Yo trabajé una vez. Tenía un descuento del 100%. Ajá. Cuando robaba cosas. Lo había pillado la primera vez. Apuesto a que tú coges cosas todo el rato. Bueno, aquí se toma muy en serio lo de aplicar todo el peso de la ley, así que... He terminado de mirar, vamos. Ah, ok, lo tiene. Bueno, esto ha sido... Qué bueno ha estado bien hablar contigo. Nos vemos. Eh, nos vemos. Ok, logramos distraerla. Ya está. No metimos a ver en problemas. ¿Por qué he hecho esto? Lo has hecho muy bien, Bea. Yo no me gusta hacer mala influencia. Llamo a la policía por ladrones en mi propia tienda. Esto... ¿Qué has cogido? ¿O nunca habías robado antes? ¿Qué agarraste? ¿Una especie de collar? Bien, bien. Oh, Dios. Olvídalo, somos libres. ¿En serio? Sí, estamos como en mar abierto ahora mismo. Me siento un poco mal. Yo también. Es que me da el culo por la dependiente... Dependente... Dep... La señora que trabajaba. Vamos. Joder, bueno. Y entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, supongo que vamos a seguir caminando aquí derechito. A ver si... ¡Ay, qué bonita está esta cosa! Guay, me había olvidado por completo de esta cabeza gigante de pez. Dios mío, me encantaba. ¿Alguna vez viniste a Summer Days que organizaban aquí? Sí, empapaban a la gente. Aún no tengo ni idea de cómo lo hacían. Siempre pensé que había un tipo dentro con una pistola de agua. Oh, una vez vi cómo tiraban a un tío al suelo. ¿Al suelo? Voy a ponerlo de una pistola de agua. No, tenía que ser una fuente que trucaron para que se mojase a la gente. Qué pasada. Jeje. ¿Has visto esa pasarela de ahí arriba? Pasando a la planta de restauración. En el atrío. ¿El qué? El techo. La parte de cristal que apunta hacia arriba. ¿Sé lo que es un atrío o sí? Yo no sabía que era un atrío, la verdad. Pero bueno, ¿y luego qué pasa con eso? Cuando era una niña, creía que ahí era donde vivía Dios. Dios viviendo arriba del centro comercial. Guau. No sé, solo recuerdo mirarla cuando era una niña. Por ejemplo, comiendo una hamburguesa. E intentando ver si podía ver a Dios. Asomándose o algo. Parece que han puesto una especie de arte colgante ahí arriba. ¡Ay, qué bonito! ¿Quieres subir a verlo? Nah, las rodillas me están matando por culpa del trabajo. Pues sigamos caminando. Es que, por ejemplo, imagínense un pez. O sea, en nuestro mundo se traduciría que habría la cabeza de un hombre por ahí o algo así. Ay, no sé, qué miedo. Ay, mira. ¿Te apetece comer algo? ¿Vamos a ver el resto del centro primero? Claro, vamos a ver el centro primero, por si acaso. Tenía un poco de hambre cuando llegamos. Ay, o sea, me siento mal. Pero es que quiero ver. Yo creo que cuando comamos ya se acabará esta escena. Entonces prefiero primero investigar un poquito a ver si... Ah, esta es la librería que cerraron. Ah, mira, aquí hay un pájaro. Bye, music. Hola. Ah. Pensé que nos iba a hablar. Me quedé con el saludo en la boca. A ver, ¿qué hay aquí? Parece que es de discos o así. Esto debería estar bien. Me pregunto qué clase de... Venga ya. No hay nadie en el mostrador. Wow. Hola, ¿hay alguien? Dios. Este sitio está desierto. Es como si estuviera sacado de un estado fallido. ¿Qué es esto? Cuando fundas un país y no funciona. ¿Como este país? Exacto. Ah. Exacto. Y entonces, si no hay nada aquí, ¿qué hacemos? Por Dios. Ruinas. Vamos a ver lo que tienen. Honky Donk Armageddon o Club Bagurl Remixes de Yuppie colocándose con esto en rave. No sé, voy a decirlo primero. Guay, la verdad es que escucharía esto. Solo para comprobar qué demonios significa. La portada tiene una camioneta exactamente igual a la de mi tío. Pero este está en llamas y volando hacia la cara de un dragón. Es una mejora. Jo, entonces aquí hay discos pero nadie atiende. A ver, ¿y aquí? Eh, ¿puedo ver? Eh, mira, es esa banda. ¿Qué banda? Ya sabes. ¿Te acuerdas de esta canción? Tenía ese video que la gente colgó como un gritón de veces. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Salió un caballo raro. El caballo. Oh, sí, lo recuerdo. Salió un caballo raro. Oh, Dios, ese caballo lo era todo. Qué bonito. Pero entonces no hay gente caballo aquí. O sea, hay gente cocodrilo, hay gente gato, pero no hay gente caballo. O hay gente caballo y aparte están los caballos. Es muy confuso. Me acuerdo. Sí, oficialmente hemos recordado ese video. Lo hicimos. No, bueno, se pasa bien con Bea, la verdad. No es tan mala. No es una chica mala. Solo quiere ser ella misma. Y Mae tampoco se ha portado espléndida. Así que tampoco vamos a hacerle el feo. Ah, podemos bajar. ¿Qué hay aquí? Ah, no, esta es la salida. Pues vamos a comer algo porque Bea tenía hambre. Ese pájaro me pone nervioso. Se ve demasiado nerd para estar aquí. Pero bueno, no importa. Pues sí, eso. Vamos a comer. A ver si de casualidad podemos platicar un poquito más con Bea de su familia. Porque a ver, dijo que su madre murió. ¿Pero su padre también? ¿O por ahí anda? Ahora sí, vamos a comer. ¿Te apetece comer algo? Sí, claro, vamos a comer. A comer. Vale. Esperaba un poco más de entusiasmo. Cena en el centro comercial. Qué sensación. ¿Ves? No era tan difícil. Ay, qué bonita. ¿Habrá un final en el que se queden juntas? Me pregunto. ¿Qué te has pillado? ¿Te lo has tragado antes de que pudiera verlo? ¿Un pizza taco de Gopher? ¿O una purecougar de... No voy a decir lo de la pizza taco. Que no suena tan mal, supongo. Gopher hace buena comida basura. Sí, ojalá tuviéramos uno en el pueblo. Oh, eso sería malo para mí. Merecería la pena. ¿Qué? ¿Te acuerdas de cuando Kathy Damko le arrancó el aro de la nariz a Cindy Clark? Ay, Dios, qué feo. ¿Sabes de qué iba aquello, no? ¿No estaba Kathy embarazada de... ¿Cómo se llamaba? ¿El del fútbol americano? Ron Bonstra. No sabía que supieras eso. Bueno, era el primer partido de fútbol de nuestro último año. Y Ron corrió a la banda y gritó hacia las gradas. Mi primer touchdown es para mi precioso primogénico y su mami, Kathy Daminco. Bueno, eso ya es algo. Kathy estaba en la banda de música y estaba llorando, creo. Y luego la dejó por Cindy una semana después. Ah, sí, esa es la parte que conozco. Aquello fue lo que provocó lo del aro en la nariz. ¿Qué hace Kathy ahora o a qué se dedica Ron? Eh, ¿qué hace Cindy, digo? Supongo que se compró un aro nuevo. O por el contrario, nunca volvió a querer hacerse un anillo nasal. Bueno, a ver, es que si se lo arrancó, le habrá arrancado piel. Y luego, ¿cómo se lo volvió a hacer? Bueno, sana supongo, pero... ¿Sabes qué es lo peor de esta historia? El sordido drama de Instituto. O que arreglasen algo en la cara de Cindy. Arran... Arrancasen. Ah, algo de la cara de Cindy. Eh, Ron. Ron, a ver, Ron. Bueno, a ver, Ron. Sí, Ron también es un pendejo. Bueno, en aquel momento yo estaba como... Dios, mueve los hilos de las formas más extrañas para unir a dos personas. Supongo. Oh, ni siquiera sé si creo en Dios. Supongo, voy a decir. Bueno, al menos eso solía hacer que las cosas tuvieran más sentido. Pensando sobre este sitio, la fuente y la pasarela de Dios y eso... No sabía cómo algo funcionaba solo parecer... No sabía cómo algo funcionaba solía parecerme mágico. ¿Qué? No saber cómo... Ah, no saber cómo algo funcionaba solía parecerme mágico. Tengo mucha dificultad con este juego y su lectura y no sé si es porque está mal traducido, lo cual suele pasar, o si es por las letras o qué chingados, pero me cuesta mucho leer ciertas cosas. No, hombre, qué bien que lo puse en español porque en inglés ahora, uff. Ahora no saber qué significa que podría no estar funcionando bien y que tal vez yo no sea capaz de arreglarlo. Ayudaba a saber que alguien estaba al mando, ¿sabes? Ahora estoy cansada todo el tiempo por la tienda. Cuando estaba en la universidad... ¿Sí? Va, no quiero hablar de ello. ¿Pero qué pasó? Yo también quiero saber. ¿Quieres pasar por el centro un poco más? No hay mucho más por donde pasear. Podemos ver la escultura extraña de la planta de arriba. Quiero tocarla. Por favor, no lo hagas. Quiero correr. Corre tú, yo ya voy a quedarme aquí sentada. Aplicó la de hay que jugar a las licuadoras. Haz de cuenta que yo estaba descompuesta. Estoy cansada y ahora triste. Ponte cómoda. Ah, o sea, yo sí voy a irme a correr. Bueno, pues vamos a correr un ratito. Yo quiero... Entonces vamos a ir arriba a tocar las esculturas de Dios. Y a ver si de casualidad no se me caen encima o algo. Ay. Oh, pues puedo medio tocarlas, pero... ¿Puedo subir aquí? Ay, miren, sí. Siento que las voy a tirar, ¿eh? A ver, vamos a intentar subir hasta el mero arriba. Ay, Dios, no. Mae, me cago en Dios. Se supone que tú podrías. A ver, eres un gato, por Dios. Los gatos pueden subirse a donde quieran. Ah, y a donde no, también. A ver, es que es muy buena la jugabilidad de esto de que te puedas subir. El problema es que, claro, es difícil saber cuando sí estás saltando al lugar. O cuando estás saltando a la nada. Pero a ver. Ay, miren, por ejemplo ahí. Miren, ya, ya conseguí. A ver. Llegué a la parte de hasta arriba. Qué nice. Ah, puedo... Oh. Esto es... ¡Ah! Jeje. Jiji. Jajaja. ¡Fantástico! ¿Eh? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pude activar el pez! ¡Ah! Tengo que presionar. ¡Ah! Tengo que mojar a la gente. Jajaja. A ver. Vamos a mojar a la gente. ¡Oh, Dios mío! Jajaja. A ver. Eh, gente. Eh, esperen, esperen. Eh, tengo que agarrar el... El pedo. Ahí. No, no le pegué. Es que tengo que como mantener presionado. Para... Mientras más presionado, más lejos va. ¿Podemos mojar a Bea? Creo que se va a enojar mucho si la mojo, eh. Ah, no. No llega. Ni aunque haga lo mejor que pueda no alcance. A ver, este señor sí lo alcanzó. Es difícil. Quiero mojar a tanta gente como sea posible. Solo he mojado a una persona. Me cago en... Ah, miren. Puedo redirigir esto. Ok. A ver, vamos a ir hacia arriba. Así. Ya. Mojamos a otro señor. Vamos a mojar. Eh, joder. Eh, qué divertido. Me encanta esto. Eh, señor. Señor. Hágame el favor de venir un poco más para acá. Ahí. Ahí. Vamos a mojar a este güey. No. A ver, ese que viene. Eh. Con permiso. ¿Cómo? Ay, se está riendo Bea. Maese, que eres tú. Ya. Y no voy a dejar de mojar a la gente. Eh, qué bonita es esta Bea cuando se ríe. Me está cayendo muy bien. Ay. A ver, señor. Usted. Quédese quieto. Ahí está. Perfecto. Vamos a mojar este reno. Eh. Me da mucha risa que solo se... Para, me voy a morir. No, no te mueras. Ni se te ocurra. Alguien va a llamar a la poli. Nah. Si esta era la función del pez. ¿Por qué van a llamar a la policía si para eso existe? Digo, por algo se puede mover su... Su boquita. Es que aparte se ve súper bonito lo de las sombras y todo. Qué bueno. Ya está. Vamos a... A salir. Beatriz Santello. Ja, ja. No les des nuestros nombres. Beatriz Jones. Oh, vaya. ¿Eres tú, Dios? Sí, soy yo. Dios Stevenson. No sabía que tuvieras apellido. Silencio mortal. A través de mi monstruoso pez he destruido a los de tu clase. No te voy a mentir. Eso ha sido algo mágico. Silencio. No te lo voy a repetir. Tú y tu buena y noble compañera compraréis helado de camino a casa. Ja, ja. Sí. Seguramente deberíamos salir de aquí. Antes de que te arresten. Ja, ja. Las polis estarán desconcertados y se pegarán entre ellos. Pues yo soy Dios y odio a la poli. Vale, vale. Baja aquí. Nos vemos, morta. Oh, qué bueno que llegaron a tener un momento lindo. Porque no es luchar contra el establishment. El establishment no va a perder nada. Pero ella se va a meter en problemas. Ella solo es un diente... Ah, en un engrandaje mucho más grande. Ah, ok. Están hablando justo de lo que les comentaba de que luego regañan a los trabajadores. Sí, sea lo que sea, devuelve esa mierda. Vale, vale. Ya voy. Hola. Buenas. ¿Habéis vuelto? Sí, robamos unas cosas. Aquí están. No queremos que tengas problemas con tu jefe. No es culpa tuya. El mundo es como es. ¿Qué? ¿Vosotras robasteis esto? Solo eres un diente en un engrandaje mucho más grande. Culparte a ti sería como culpar algo que no está dentro de algo. ¿Así que estáis devolviendo material robado? Un día la gente como tú tomará el control en todo este sistema. ¿Qué sistema? Todo el sistema. Nos vamos. Mantente fuerte, preciosa soñadora. No tienes nada que perder salvo tus cadenas. ¿Qué? Bueno, al menos devolvimos las cosas y eso sí me da bastante calma. Este sitio solía ser algo. Bueno, sigue siendo algo. No, solo es un lugar enorme casi vacío. Como un aparcamento enorme casi vacío. Bueno, trabajas con lo que tienes. No vengamos aquí nunca más. No tendrás que convencerme. Si he venido aquí ha sido porque tú querías. Bueno, Fort Lucene solía hacer algo. Y ahora Fort Lucene está acabado. Vámonos. Dejémosle morir en paz. Dejemos que muera. Quiero conducir a casa. A camino. ¿Qué? Conducir de camino a casa. No. Ah, no. Tenemos que ir por nuestro helado. Ah. ¿Y nuestro helado? Reinas bandidas. Adoradnos. Oh. Qué bonito. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Papá? ¿Me hablas? ¿Qué hay, papá? He oído que tuviste un buen jaleo anoche. No bebí. Funciona mejor si me permites que te acuse antes. Cierto. Esta es mi cura para la resaca. No bebas la noche anterior. Caramba, espera. Deja que lo apunte. Es complicado, lo sé. Ah, es que claro. El papá solía beber bastante. Sí es cierto. Bueno, pues vámonos a mimir. Porque ya hicimos muchas maldades el día de hoy. Me alegra haber ido con Bea. Porque repito que yo sí quería mejorar la amistad con ella. Con Grecia ya nos llevamos bien. Con Vera con quien me preocupa un poquito, eh. A ver, ¿qué dice? Ah, ok. A ver, Bea que me cuenta. Eh, buen rato en el centro comercial. Muy buen rato, sí. Espero que no la liésemos mucho con la fuente. ¿Por qué hablas en plural? Yo solamente me senté cuando fui asaltada con agua de centro comercial. No descansaré hasta que esa fuente sea llevada ante la justicia. Cuéntale al mundo mi historia. Deben conocerla. Vale, voy a dormir. Espero que las pesadillas no sean muy horribles. Es un trauma con el que tendré que lidiar siempre. A ver, ¿y qué dice Greg? ¿Cómo se la pasó? Eh, eh, colega. ¿Qué has hecho anoche? No mucho. Robar algo. Para Angus. Es sorpresa. Ah, guau, ¿qué es? Para un min. Pero un min. Ah, mierda. Tengo que irme. Hablamos. Ok, raruno. Te cuelgo. Bueno, pues estuvo bien, supongo. Nos la pasamos bonito. Así que, pues ya vamos a dormir, Mae. Hora de ir a la cama. Sí, ya. No, no hay nada más que hacer. Ya hicimos suficiente. Robamos. Nos juntamos con Bea. Le hicimos reír. La verdad es que eso me gustó bastante. Con Bea yo creo que siempre voy a tener este relación de amor y odio. De repente la amo, luego la odio y luego la vuelvo a amar. Me cae bien por ahora. Eh, no. Vamos a... ¿Qué hay? Bueno, a ver, vamos a... Ay, pero esta vez no tengo un bate. Este... Ay. Ok, sí. Ay, ¿aquí hay alguien? No. Es como un fantasma. A ver, ¿puedo saltar? Ay, no. A ver, vamos por el otro lado. Oigan, sí es cierto. O sea, el juego según esto es medio misterio. Ay. Y por ahora no hemos hecho nada misterioso entre comillas. O sea, está el caso del amigo este que desapareció. Que al parecer a nadie le importa. Ok, sí. Ay. Ay, qué bonito. Qué belleza. No me puedo meter en la oscuridad. Ok, no pasa nada. Ni quería. Pues vámonos por aquí arriba. Al parecer se puede. Sí, ok. Ay, miren los cuervitos. Qué bello. Y vámonos por los cables. Mi actividad favorita. Ay, qué... Qué bonita es... Es todo el juego. O sea, los fondos, la animación. Ay, no. Quiero subirme con los cuervos. Ay, qué bonitos. Ay, qué... Ahí hay como unas constelaciones. ¿Ya vieron? Ok. Ay, no, no. Me caí. Bueno, qué bien que no hay... No te puedes hacer daño por caída, vaya. Ahora vamos a tratar de volver a subir por los cablecitos. Ay, qué bonito. Me gustan mucho estas... Cuando Mae sueña, se ve como súper lindo todos los colores y todo. Ahora vamos a tratar de subir. Ay, no, me voy a caer. Bueno, es un máscara. Tampoco está mal. Ay. ¿Es Bea? ¿O es un reptil similar a Bea y ya está? A ver, eh... ¿Puedo subirme? No, ok. Creo que voy a tener que subir por donde no he podido subir. Pero... A ver, vamos a intentar. Voy a hacer un cortecillo rápido. Ya está, subimos. A ver qué más hay por aquí. Ay, 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 bueno. Encendimos otra luz. Y aquí debería haber otro... Eh, ya está. Qué bonito. Me gusta mucho este sitio. Creo que este es de mis niveles favoritos del juego. Más que nada por la estética. Y ahora qué, ¿tengo que saltar? Ah, creo que tengo que ir por el otro lado. Ya ven que se podía como subir por aquí. Supongo que tenemos que armar a toda la banda. Me gusta como suena. A ver, ahí hay otra constelación. Pero no alcanzo a ver... Ah, miren, aquí hay otro personaje. El levántate. Eh, qué bonito. Y habrá más. A ver si salto por aquí. Ah, pues no. Ya hicimos todo lo que podíamos. Ok, creo que ya nos podemos salir si mantenemos Y. Ah, chinga. Ya, ya está. Ok. Eh, ya guardamos y ya hicimos todo lo que teníamos. Eh, qué bonito. Me gustó este último nivel. Nada más que no lo pude pasar por completo. Así que no sé si a la próxima tengamos que continuar. Pero bueno, ya está. Espero les haya gustado. Voy a dejar el juego en la descripción por si ustedes quieren jugarlo. También dejo mis redes sociales. Si alguien hizo la miniatura, dejo sus redes sociales. Y creo que será absolutamente todo. Espero que se hayan divertido. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. De pena cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video